¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a ver aquí este nuevo video en el canal más informativo de toda la plataforma de YouTube. Además de ser el canal más informativo, estás viendo ahora mismo en pantalla el canal más caliente de toda Latinoamérica. Si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo contenido para el canal. Bueno mi gente, el artista Anuel AA en pocas palabras deja algo muy claro, cosa que solo este canal que es el más informativo te dirá. Mi gente, Anuel AA deja claro el motivo por el cual dejó de buscar a Karol G. Si era por él, Anuel AA todavía a estas alturas de juego estuviera insistiendo volver con la bichota Karol G. Pero al parecer mi gente, la bichota Karol G, aún no estando con Anuel AA, le fue infiel mi gente y esto no lo perdonó Anuel AA. Por ende, Anuel AA se mete y se casa con la dominicana Jailene, la más viral. Mi gente, veamos un poco de las palabras de Anuel AA para bichota. Yo no me alejo por gusto de las personas. Algo hiciste y me enteré o pasó que hizo que sea así. Recuerda que suscribirte a mi canal es totalmente gratis. Dale un buen like a este video y nos vemos en un nuevo video mi gente.